Hola a todos. Acusan a Eduardo Olláñez de una nueva agresión, ahora en contra de un viejito. No ha pasado mucho tiempo desde que el famoso actor Eduardo Olláñez se vio envuelto en un fuerte escándalo luego de que quedara registrada la agresión en contra de un reportero, al que le habló fuertemente e incluso le llegó a soltar una bofetada. Aunque después del incidente Eduardo compartió un video en el que pedía disculpas públicamente por su comportamiento, nuevos rumores indican que podría ser señalado como un hombre violento de vuelta, pues lo están acusando de agredir a un hombre de la tercera edad. Durante el conocido programa de primera mano, el reportero Héctor Navarro contó, el sábado pasado, grabando a Eduardo Olláñez algunas escenas de una próxima teleserie que está haciendo con una cadena internacional, estaba justamente en el parque principal de Sempoala y de algo, cuando de repente se dio un altercado con un señor de la tercera edad. El periodista narró el lamentable suceso del que fue testigo y dijo, aparentemente este señor estaba con su celular, simplemente checando cosas personales, Eduardo pensó que lo estaba grabando, se le acercó al señor pidiéndole de una manera sumamente irrespetuosa que lo dejara de grabar, el señor le mencionó que no lo estaba grabando, de pronto Eduardo le soltó una cachetada, que incluso por lo que nos comentan algunas personas cercanas, le tiró hasta los lentes, y el señor lo que hizo fue tratarse de defender metiéndose de nueva cuenta a su local, a su casa que estaba cerca del parque. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles al respecto de la supuesta discusión, y es que a menos de un año del conflicto con el reportero, Eduardo está involucrado en un caso similar. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias!